Les voy a mostrar cómo realizar fractales en forma práctica. Vamos a dibujar el triángulo de Sierpinski. Para ello vamos a utilizar dos herramientas. Vamos a usar Maplab para ver en forma iterativa cómo se realizan este tipo de fractales. Y la otra vamos a utilizar AutoCAD para verlo paso a paso. Cómo se desarrolla un fractal. El procedimiento es el mismo y en forma iterativa. Por lo tanto vamos a ir viendo una a otra. Vamos a empezar con AutoCAD desarrollando en forma manual el triángulo de Sierpinski. Para ello vamos a elegir la herramienta polígono. Vamos a elegir el número de lados tres. Porque estamos creando triángulos. Ahí nos pide ubicar un centro. Vamos a colocar que sea un círculo descripto. Y vamos a dibujar el triángulo. Aquí no importa la escala o medida con la cual vamos a trabajar. Porque el procedimiento es iterativo y se van a ir parquiendo en N partes. A partir de allí necesitamos ubicar los puntos medios de cada uno de los lados de este triángulo alquilato. Por lo tanto vamos a utilizar el Object Snap para ubicarlos. Vamos a colocar el punto medio. De estos. Y a partir de allí vamos a trabajar. Pero antes necesitamos utilizar esta herramienta de descomponer. Vamos a marcarlo todo. Y vamos a descomponer para dividirlos en rectas. Haciendo estos rectas independientes. Y a partir de allí sí podemos ubicar el punto medio. Estos son los puntos medios. Ahí está. Bien. Entonces vamos a dibujar. Vamos a hacer una línea. Poniendo estos puntos. Y ya tenemos dibujado la primera parte del triángulo. Es decir, como es iterativo, teníamos originalmente un triángulo. Que está aquí. Y luego, al cortar esto, de esta forma, se nos ha quedado tres. Uno, dos, tres diágonos de esta forma. Y hacemos de la misma forma. Aquí tenemos que volver a cortar el punto medio. Y seguir dibujando. Entonces, podemos trazar segmentos rectas auxiliares. Que unen los tres puntos. Para poder seguir cortando. Entonces, unimos este punto. Este punto. Este. Ahí ya se va anotando cómo se van. Haciendo las partes iterativas y se van duplicando los procedimientos. Ahora hacemos lo mismo para este triángulo. Y volvemos. A utilizar los puntos medios. Y unirlos juntos. Ahora vamos por el otro. Y de vuelta. A unir los puntos medios. Y ahora, tenemos. Cada vez tenemos segmentos más pequeños. Para hacer el mismo procedimiento. Vamos a intentar unos cuantos. Vamos a aplicarlos. A este segmento. Vamos a ir. Ahí. Vamos a subir. cantidad de veces que se puede realizar esto. De hecho, si ustedes se fijan, en este gráfico le dan la n cantidad de veces que se puede hacer. Nosotros vamos a aplicar MapLab para ver esto mismo. Aquí tienen las separaciones de estos figuran para estos tres casos. Y vamos a dibujar. Lo ubico ahí y lo pego. Evidentemente yo hubiera creado un archivo con extensión M para guardarlo y productizarlo. Acá directamente lo coloco en la ventana de comandos para mostrarlo de forma más rápida. Y ahí tienen, continuando el surfisti con una interacción de esa cantidad de veces que se existen. Entonces aquí ya tienen dibujado este tipo de figuras. Eso lo pueden hacer con diferentes tipos de figuras. O sea, triángulo, rectángulo, cuadrado. Y hacer diferentes tipos de fractales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.